El Señor me salvó. De un tubo que tenía en la cabeza. Ovario. Pero supe que me estaba muriendo. Y el Señor me dio la vida. Merecedor de alabanza hace 30 años que grabé esta alabanza. Yo tengo 30, ponga 30, más 15, 45. No cuéntenos más. 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 Merecedor de alabanza. 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 Puede pasar por algo, aunque digan que es con vos, respeto el reto santo. Merecedor de a la juventud, aquel que vio a salvarme. Merecedor de a la juventud, que siento yo de un pecado, no está vivo su vida. Merecedor de a la juventud, que siento yo de un pecado, no está vivo su vida. El día en el que no le ha dado el alma se desvanece, pues cuando no haya la paz, un saludo supo en estar presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por algo, aunque digan que es con vos, respeto el reto santo. Merecedor de a la juventud, que siento yo.